Habla más que todo del mundo interno femenino, psicología femenina, y habla de los ciclos de vida, muerte y vida, de la naturaleza, de la vida del ser humano y de la tierra, de la vida misma en el planeta Tierra, y habla de los ciclos de vida, muerte y vida, del amor en pareja. Está con nosotros ya a través del ZUNI, la línea telefónica, ella es actriz y narradora del cuento, a ver, creo que estamos con Lorena Vindel, que es actriz, tiene una reconocida carrera en el cine español, ha ganado el premio Actriz Revelación en el Festival de Cine de Toulouse en Francia, además es tener un cortometaje en el Línea Internacional de la Mujer, que ella nos va a decir cuál es el nombre. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Qué gusto escucharte, no sé si estás aquí en el Perú o estás en alguna parte del mundo. Sí, estoy aquí en Perú, justo viviendo en San Bartolo, donde rodamos mi cortometraje. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu cortometraje, Lorena? ¿Cuál es el título? Entiendo que tiene un nombre, yo lo tengo aquí, pero quería que tú, por favor, me lo contaras. Sí, se llama La Mujer Esqueleto y su Resurrección. Este es un libro, este es un cuento del libro Las Mujeres que Corren con los Lobos, escrito por Clarisa Pincola. Esta es una psicoanalista, psiquiatra yunguiana. No sé si me estás escuchando bien. Te escucho perfectamente. Entonces, estamos hablando de este cuento, que ya es audiovisual, que se llama La Mujer Esqueleto y que tiene una narrativa muy particular que tiene que ver, obviamente, con el empoderamiento de la mujer. Yo estuve hablando hace tan solo unos minutos con otra actriz, ¿no es cierto? Y además cantante que tiene un documental muy bonito que se llama Teloneras, que trata, obviamente, de la música vernacular, que es propia de nuestro país y ahora estamos hablando también de empoderamiento. ¿De qué trata tu corto? ¿Qué refleja La Mujer Esqueleto y su Resurrección? Bueno, primero te quiero contar un poco mi balaje. Yo nací en Honduras, luego me fui a estudiar a España. Ahora tengo cinco años viviendo acá en Perú. Estoy casada con Andrés Prado, tengo un hijo aquí en Perú. Y bueno, mi cuento, mira, habla más que todo del mundo interno femenino, psicología femenina. Y habla de los ciclos de vida, muerte y vida, de la naturaleza, de la vida del ser humano y de la tierra, de la vida misma en el planeta Tierra. Y habla de los ciclos de vida, muerte y vida, del amor en pareja. Entonces, habla de la mujer esqueleto o doña muerte, como la llaman también, o los ciclos de muertes. Son ciclos en los que debemos saber que son ciclos en los que nosotros aprendemos, ¿no? De aquí sacamos las perlas de sabiduría para poder transitar con mayor conciencia y con mayor sabiduría la vida, ¿no? En los ciclos de muertes es donde descubrimos muchos secretos y desvelamos claves de la vida. Entonces, adquirir esta conciencia te permite no rechazar los ciclos de muerte o la muerte misma en la vida, ¿no? Más bien, abrazarlos, acogerlos y recibir la enseñanza que te viene a dejar la mujer esqueleto. También habla sobre la resurrección, ¿no? Saliendo de esos ciclos de muerte, cómo es todo el proceso de la resurrección. Una mujer que ya, por el dolor y el ciclo de muerte que ha vivido, ya es una mujer que tiene una experiencia, es una mujer que se puede decir sabia, es una mujer que se ha conocido a sí misma, ha podido vivir esos procesos, por lo tanto, es una mujer que ahora puede ayudar a otra también, ¿no? Y adquiere el conocimiento del amor en pareja que es un tesoro realmente, ¿no? Poder saber que estos ciclos se viven en pareja. Tu pareja, después de pasar la pasión y el amor de los primeros años, tienes que saber que va a venir un ciclo de muerte donde eso quizás ya no se vea, ¿no? Tienes que saber sobrellevar eso, tienes que vivir eso. Y entonces, si logras pasar ese ciclo, tu amor va a estar más forjado. Tienes la sabiduría de esa experiencia, por lo tanto, va a ser un amor difícilmente de romper, ¿no? Entonces, Clarisa Pincol escribió este libro, reunió varios cuentos con el objetivo de despertar la conciencia a la mujer sobre su instinto salvaje y el instinto de la psique salvaje en la psicología femenina. Por lo que estás contando, que creo que es interesante, y te tocas un punto que es meular, ¿no es cierto? Por lo general, la sociedad como tal cree que las mujeres son débiles y si no lo son, finalmente las mujeres son las que asumen absolutamente todo, ¿no? Y si hablamos de la conformación de un hogar, finalmente la mujer se termina convirtiendo en cabeza de hogar en muchos aspectos. Aquí en el Perú tenemos esos ejemplos de vida de mujeres que lo son todo, que son matriarcas, que toman decisiones, que tienen ese nivel de empoderamiento. Y lo vemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Aquellas que son amas de casa, ¿no? Que son madres, aquellas que son empresarias, aquellas que son ejecutivas en general, ¿no? O sea, asumen un reto mayor que por lo general el hombre a veces trata de ignorar, no porque no lo vea, sino porque trata de ignorar por una cuestión de conveniencia. Entonces creo que eso habría también que compartirlo, y más si se trata de reconocer el rol que cumple la mujer y esta capacidad que tiene, según lo que tú me estás comentando, de reconvertirse, ¿no? Porque claro, no todo en la vida tiene que ser bonito, siempre hay una cuota de dolor que te ayuda a crecer. Sí, mira, no sabría decirte por qué, pero en la historia de la humanidad ya llevamos varios años, varios cientos de años viviendo en un sistema patriarcal en el que la mujer ha tenido que someterse, en la que la mujer ha tenido que callar su voz, en la que la mujer ha tenido que conformarse, ¿no? Pero eso ha ocasionado muchas lesiones internas dentro de la mujer y ha tenido que sobreponerse a todo ello, y eso hace que la mujer se vuelva fuerte, astuta, inteligente, porque dentro nuestro hay una imperiosa necesidad de poder realizarse, de poder expresarse. Entonces ha tenido que saber surfear y saber manejarse en un mundo que está hecho para hombres y por hombres. Pero eso está cambiando, eso está cambiando. Y realmente la mujer es la madre de la vida, tú lo has dicho, es la reina, es la que gobierna en los hogares, es la que sustenta las familias, ¿no? Más en estos países suramericanos. Realmente el papel de la mujer es el fuego de la vida, es el fuego del hogar, y es el que sostiene a los niños, es el que sostiene al hombre. Un hombre reconocido y un hombre exitoso es porque tiene en su hogar una mujer que le da el amor, le da el fuego y el sustento, ¿no? Y eso tenemos que reconocerlo y eso se tiene que saber, ¿no? Y hay que encontrar el equilibrio entre hombre y mujer porque no es uno más que otro. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene su papel. La naturaleza de la mujer se ve en la tierra, en la mar. Nuestro cortometraje está rodeado de mar porque para mí la mar es femenina, es el gran vientre. Lo primero que existió en el planeta Tierra fue la mar. Como la tierra, ¿no? Y de ahí surgió la vida. Como la tierra también, ¿no? Que finalmente es la madre de absolutamente todo y hace crecer también las cosas, ¿no? Qué bueno, qué interesante lo que nos plantea, sobre todo en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Creo que necesitamos voces femeninas que sean así de empoderamiento y que además vayan cumpliendo sus sueños. Para mí es gratificante haber conversado hace tan solo unos minutos con este exponente de la música vernacular que es Aira Azulca, con este cortometraje también documental que tiene que ver con esta proyección de nuestra cultura a través de Telonere. Qué bueno conversar contigo, Lorena, también sobre este cortometraje, ¿no? Que lleva por nombre de la mujer esqueleto y su resurrección. ¿Cómo es que vemos el cortometraje? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo es que lo podemos apreciar? Mira, este cortometraje, para que se pudiera ver en todos los países de habla hispana, lo hemos colocado en la plataforma virtual de Join Us, ¿no? Joinus.com. Entras ahí y ahí te van a ir guiando para poder adquirir tu entrada y poder verlo el día 8 y 9 de marzo. Va a estar durante todo el día del 8 y todo el día 9 para que lo puedan ver en el momento en que más gusten, ¿no? Quiero decir también que este cortometraje ha sido realizado por colaboración totalmente de gente muy importante del cine peruano. Cristiana Acuña ha dirigido el cortometraje, he contado con Juliana Amaro Estrada, que es nuestro fotógrafo. Gonzalo Polar ha musicalizado mi cortometraje y Andrés Prado ha compuesto la música para este cortometraje, ¿no? Y tengo otras personas más de aquí, de San Bartolo, que han colaborado conmigo. La municipalidad de San Bartolo también me ha apoyado bastante. Entonces, este es un producto peruano. Sí, hay que valorarlo. Fíjate que a veces no lo hacemos, ¿no? Y entonces no acudimos a estas piezas audiovisuales que son bastante sustantivas y que contribuyen, obviamente, a mejorar en algo nuestra sociedad. Gracias por tu aporte, Lorena, que creo que es importante y que se hace necesario. Sobre todo porque además cumples con un sueño, con un objetivo que seguramente muchas niñas lo tienen también, que es generar, bueno, hacerse primero de un guión, desarrollarlo, luego convertirlo en una pieza audiovisual, ¿no? O sea, hay muchas niñas que seguramente querrán ser en su momento directoras de cortometrajes, de largometrajes, no lo sé. Siempre hay esa necesidad y esos sueños. Sí, sí, mira, yo esto lo he querido realizar desde hace 10 años y llevo trabajándolo aquí un año entero y ahora lo puedo sacar a la luz. Así que es todo un proceso, es todo un trabajo. Puedes tomarte la vida. Pero no imposible, sobre todo si eres mujer. Para las mujeres siempre todo es posible. Sí, todo es posible para quien cree en su sueño. Bien. Eso es así. Lorena, muchas gracias, un fuerte abrazo. Aquí todas mis productoras son mujeres, por cierto. Un fuerte abrazo. Todas. Muchas gracias. Aquí hay un matriarcado. Estamos gobernados. Bien. Un fuerte abrazo para Lorena Vindel en el Día Internacional de la Mujer, para todas las mujeres que nos escuchan, que son potentes a través de Exitosa en la radio, en el 95.5 de la FM, a mi esposa, a mi hija, ¿no es cierto? A Esther Capuñá, que es la gerente general, a sus hermanas, que están aquí también con nosotros, ¿no? Y a todas, a todas en general. A mí solamente me toca ser respetuoso, como siempre lo he sido con todas ellas.